El primer mandatario Rafael Correa hizo público los resultados del informe final sobre su patrimonio personal y el de su familia. La Contraloría General del Estado concluyó que el patrimonio del Presidente de la República obedece al aumento de activos financiados con los ingresos legítimos de la sociedad conyugal, por lo que no habría elementos que sustenten un incremento de patrimonio no justificado. Eso demuestra nuestro compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, porque reconocemos que la Corte es el único...